En una tranquila noche de otoño, mientras la ciudad duerme, una joven llamada Ana se encuentra inquieta. A pesar de su cansancio, algo la mantiene despierta, algo que aún ella no comprende del todo. Ana, una diseñadora gráfica apasionada por su trabajo y madre de dos niños, ha notado cambios útiles en su cuerpo, cambios que la despiertan de su sueño nocturno, pero aún no ha logrado conectar los puntos. Una necesidad sin fin de visitar el baño varias veces durante la noche se ha convertido en una rutina molesta. Cada sorbo de agua antes de acostarse parece llevarla a un ciclo interminable de interrupciones de su sueño. Además, a pesar de beber a más agua que nunca, su garganta se siente como el desierto. Y su piel, que una vez fue suave, ahora pica constantemente. Ana intenta ignorar estos síntomas, atribuyéndolos al estrés y al ajetreo de la vida diaria. Una noche, mientras se sienten al borde de su cama, sintiéndose más agotada que nunca a pesar de haber dormido, Ana se da cuenta de que algo no está bien. El cansancio abrumador, la sed insaciable y las visitas nocturnas al baño no son normales. Son señales que su cuerpo le envía. Señales que no puede seguir ignorando. Decidida a descubrir la causa, Ana programa una visita con su médico. Los análisis de sangre revelan la verdad. Sus niveles de azúcar en la sangre están peligrosamente elevados. Ana está al borde de la diabetes. Con la guía de su médico, Ana comienza a hacer cambios en su vida. La alimentación saludable, el ejercicio regular y una rutina de monitoreo de su glucosa se convierten en partes fundamentales de su día a día. Cada paso que Ana toma es un paso hacia una vida más saludable. No solo para ella, sino también para su familia. La historia de Ana es un poderoso recordatorio de que nuestro cuerpo nos habla de maneras que a veces pasamos por alto. Las señales nocturnas, esas interrupciones en la tranquilidad de la noche, pueden ser el primer indicio de una condición subyacente como la diabetes. Escuchar a nuestro cuerpo y buscar consejo médico a tiempo puede cambiar el curso de nuestra salud. En Documentales Universales Sin Límites creemos en la importancia de estar informados y atentos a las señales que nos da nuestro cuerpo. Comparte esta historia y si te has sentido identificado o conoces a alguien que pueda estarlo, no dudes en buscar ayuda. Suscríbete para más historias e información que puede iluminar tu camino hacia una vida más saludable. Soy Fabiola Rodríguez. ¡Hasta la próxima!